El ruedo y la cintura La han hecho así para que acá no sea más cómoda 70 pesos de modista Así que estoy más o menos a media hora y me río porque mi hijo es el más grande Ellos no entienden Ustedes tienen varones Un gusto para ellos Hasta luego Hasta luego Un saludo Hola, ¿cómo están?